Pues así es amigos, en lo que desarmo les puedo contar una historia sobre esta vía. Esta vía fue armada por Mau García hace como dos años yo creo, más o menos, como dos años, sí. Y pues tiene algo curioso, ¿no? Que era lo que le comentaba Alvin, o sea, ¿cuántos años tiene Pericos? ¿Y cómo es posible que todavía siguen saliendo vías nuevas relativamente fáciles como esta que es un 10C? No sé, yo pensaría que ya solo quedan pues los 13, eso así, por armarse, ¿no? Pero hoy por hoy sigue habiendo este, pues así, un 10 que nadie había visto. Mau lo conoció, se le ocurrió. Y pues aquí estamos, ¿no? Armando esta cosa. Bueno, dándole. Y bueno, la historia, o sea, no sé si notaron, pero sí va un poco tenso yo ahorita que estaba dándole. A pesar de que ningún paso en sí me costó, así como que dijeras, ah, ¿qué pasó tan cabrón? No, pero hace como un año aproximadamente le di a esta vía. Y, este, pues llegué igual, o sea, en mi primer pegue llegué hasta la cinta antes de la reunión, que de hecho ahí es. Ahí es el Crux, efectivamente. Entonces, este, pues llegué hasta acá, donde pueden ver, y me agarré de esta pinza, que en ese entonces pues no tenía la fuerza suficiente para poderme quedar. Estaba más pequeño. Y, pues, yo en lo general tampoco me da miedo volar. Pues he volado muchas veces en mi carrera de escalada. Pero, lo que me pasó ese día fue que volé y me pegué ahí en esa piedra, en mi codo izquierdo. Y, puxa, me dolió un chingo. Así sentí como, como una ráfaga eléctrica. Y, pues, hasta ahí quedó mi, mi pegue de ese día. Bueno, mi escalada de ese día. Así de mucho me dolió, porque decidí de plano ya no escalar ese día. Y, pues, nada. En todos los otros pegues que le he dado después de esa vez, que fueron uno recientemente, más o menos. Y, bueno, el de hoy, como que tenía ese miedo de pegarme. Entonces, yo creo que por eso, pues, como que sí me costó un poco más, como que, atreverme. Y, bueno, la vez pasada sentí muy mal la pinza, pero aún así me pude quedar. Y hoy sí, de plano, la sentí súper tranquila. Así que, pues, muy bien por los miedos vencidos. 10 de 10. Y, pues, nada. Eso les quería, eso les quería contar, amigos. Les agradezco su tiempo de ver. Y, pues, nada. Igual, si quieren, ya. Ya pueden, ya pueden huir. Y, bueno. Creo que voy a seguir limpiando aquí la vida. Y los voy a dejar, si quieren ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, pues, ha, si aún así... No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ahora si me pude sostener de la pinza muy bien, muy muy bien, espero que se haya grabado.